Sí, ¿sabes? Estoy muy feliz de haber renunciado, ya no aguantaba llamada tras llamada. Sí, puro back to back, ¿sí? Sí, ¿sabes? Yo me voy con la frente en alto porque yo nunca colgué ninguna llamada, ¿sabes? Nunca referí a un cliente a un lugar donde no era. En serio, ¿no te creo? ¡Simón, Simón! ¿No vas a contestar o qué? Sí, sí. ¿Por qué no contestaste? ¿Qué? Ah, no, es que decía número desconocido. Sí, sí. ¿Es el mismo número? A ver. Dice mamá ahí. ¿Contéstale? ¡Ya voy! Gracias por llamar a su puta madre en que le puedo ayudar. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!